Hay marcas que son garantía de calidad y otras que son sinónimo de bolonqui asegurado como la marca Zuller con Guido como referente a quien la alcanzó con asomarse un ratito nomás a la caja boba para sacudir la modorra mañanera al extremo de haber dejado casi sin palabras a Silvina Escudero y provocar que Carmen Barbieri se materializara telefónicamente porque a Carmen no la dejá sin palabras ni que le cosa la boca Nadie se puede excitar con Scioli El pichichi ¿Por qué? Y no, una persona grande con problemas no Carmen fue novia de Scioli Carmen Barbieri Carmen Barbieri fue novia de Porcel Hay que acostarse con Porcel También, también Perdón, el gato subo toda la vida ¿Qué? El gato subo toda la vida Escuchen y aprendan Perdón, alguien que se acuesta con alguien de 200 kilos y dice que lo ama para mí es un gato Es un gato Yo no soy Jacobo, ¿eh? Es un gato Se enamora del alma de alguien No importa el gato Ay, callate la boca Silvina Escudero que me río carcajada Por favor, soy la menos indicada Yo, mirá, un atrás y otro otro tuve Así que soy la más indicada Tuviste cosas lindas Sí, sí, pero sé cosas Así que soy la más indicada Sí, pero cuando salí con alguien decís que es el amor de tu vida Sí, porque me enamoro del alma Eso se lo podés hacer creer a un chico de 5 años Muy apagado nada Se enamora a los dos minutos y se vuelve loco Y la cosa no termina acá A ella le di una oportunidad como actriz Y sos muy, muy limitada como actriz La verdad que sos limitadita Que mi vida es abierta Es un libro abierto hacia todos, chicos Más aburrida, igual que la sepan Más aburrida En el momento que apareció una foto tuya desnuda Con unos líquidos que te chorrean por el cuerpo ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No sé ¿Te tocaste mucho con esa foto? Y por ahí un poquito Carmen, ¿cómo te va? Está hasta los huevos No puedo creer que Guido diga la barbaridad que dijo de mí Sabiendo que no es verdad Solamente puedo decir que lo amé profundamente Viví dos años con él Fui pareja de él cuatro años Me da un cachetazo, esta idiota Y él nunca me mantuvo a mí Y yo fui gato nunca de nadie Ella me pidió 30 Y yo no llegaba Dije, llego a 25, amor Podría decir cualquier cosa de mí, Guido Pero no puede decir que soy una ladrón Jamás dije que vos eras casa Stop, stop, stop Alguien que se acuesta con alguien de 200 kilos Y dice que lo ama Para mí es un gato Y no puedo permitirle a este señor que diga una cosa Sí, me extraña mucho de Guido que diga una cosa No, Carmen, yo dije que todas las mujeres son gatos de los maridos Es un sinvergüenza mentiroso Te equivocaste porque yo no soy gato de ni siquiera mi marido Creo que se equivocó, creo, creo Pero lo que no me cierra Ojito, ¿eh? Como una mujer que salió solamente con una persona obesa O sea, tus gustos no son los obesos Escuchen, escuchen Porque si tus gustos fueran los obesos Toda tu vida hubieras salido con obesos Dame una G, dame una U Dame una I, dame una D, dame una O Guido Su Guido Su Guido Su eres el mejor Es un caño Es como si yo tuviese problemas con los gays Me fascina que sigan hablando de Ricardo Fox Te pido disculpas pero no fue la intención Ahora vas a hablar con Laura Fernández Que mi abogado aquella Ay, siempre decís lo mismo a todo el mundo No, a todo el mundo no Se las pongo a todo de parada La boca Salvatinelli Salvatinelli Párrafo aparte fue cuando le preguntaron por Tomasito Ahí, del escándalo pasamos a un clima de sentimiento puro Donde reconoció que el mediático joven fue muy importante en su vida Y que le rompió el corazón Y seguido Cuando un gran amor se quiebra No es raro que algo quede roto ¿Es verdad que te reconciliaste con Tomasito? Muy amigos Sí, me reconcilié No, boa Ay, sueño con un mundo afectivo Lo que pasa es que fue mi último referente afectivo Y así, y así como cortando fetas ¿Pero están en pareja? No, 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 nunca fui en pareja ¿Se amigaron? No, porque ustedes tuvieron una causa judicial de por medio ¿No lo elijo? No entienden A ver si la cámara no enfoca, tiene un piercing a la lengua Sí, tiene dos piercing, uno arriba al labio y otro Por eso Yo lo leo Yo soy un hombre valiente Yo puedo leerlo Los resultados obtenidos Excluyen la existencia de vínculo de paternidad Y empezás a producir la frente y empezás a hablar entrecortado Él fue mi último referente afectivo Nunca más quise ¿Qué referente afectivo? Un chorizo Que nunca más quise a nadie Fue la última persona Fue la última persona que quisiste Que amé Hay cosas que te llegan al alma Amé, pero no como pareja ¿Y por qué? Bueno, no me la doy vuelta ahora ¿Por qué no pudiste? Porque cuando... Yo soy antiguo Llegamos a la antigua Lo de Romeo y Julieta La gente quiere que vos sales de una manera un poquito así melosa, ¿no? Del amor Y todo se emociona Yo, el amor a veces trasciende el sexo ¿Sabías? Sí, sí, eso sí sabía Pero digo, ¿por qué no pudiste tener otra pareja? El tren de Ricardo Ford pasó una sola vez en la vida O amar a otra persona Porque me marcó, me rompió el corazón para toda la vida No, no, no puedo, no puedo Que me haga la colidita Rata y munza